Muy bien, en este problema profesor nos dice del gráfico calcular el valor de E donde es cotangente de tita multiplicado por la tangente de A lo primero que digo profesor es la interpretación del gráfico yo me doy cuenta acá profesor que tendría el triángulo rectángulo y acá veo primero el triángulo rectángulo pequeño el cual tengo el ángulo de tita y este rectángulo si a esta línea le llamo A y a esto B ya no me interesa la hipotenusa porque la tangente y la cotangente habla solo del cateto opuesto y cateto adyacente ahora profesor hago el siguiente triángulo rectángulo de alfa y profesor estaría diciendo de esta manera ¡Ah! es más grande nada más y este es el triángulo rectángulo y esto es alfa pero sucede que él tiene dos ¿y qué significa esto? que son iguales y si esto vale A entonces esto vale 2A profesor pero esta distancia de acá es igual a esta distancia ¡claro! entonces es B de acá profesor puedo decir lo siguiente me pide la cotangente de tita tita y cotangentes cateto adyacente sobre cateto opuesto y acá profesor me pide la tangente la tangente de alfa es igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente profesor de estas dos ideas matemáticas puedo sacar el valor de E por lo tanto el valor de E será igual a la cotangente de tita multiplicado por la tangente de alfa y E será igual cotangente de tita es A sobre B multiplicado tangente de alfa B sobre 2A simplificamos A y A se vuelve 1 B y B se vuelve 1 y tendría que E profesor es igual a 1 por 1 1 y 1 por 2 es 2 la respuesta mi querido amigo recuerda que la vida nos da muchas oportunidades pero es depende de ti que hoy aproveches porque recuerda que no existe mañana solo existe el hoy tu amigo el ingeniero Dino Sánchez Padilla Dino Sánchez Padilla Dino Sánchez Padilla hasta hoy 4 5 10 Gracias.